Ya era un final anunciado y muy esperado, el proceso de Diego Martín Vásquez ha llegado a su final, según informó la prensa Catracha y es que el estratega no logró darle forma a la selección de Honduras y los resultados no le han beneficiado, por tanto, ya tendría tomada una decisión y es cambiar de técnico. El proceso de Diego Vásquez ha llegado a su final, pase lo que pase en esta Copa Oro. Luego de obtener una humillante paliza ante México, se había una mínima esperanza de que Diego continuase, pues esa derrota terminó por eliminarla por completo. Honduras perdió 4-0 ante México, un resultado espantoso y que alarma el nivel mostrado de la bicolor en este partido, en el que se esperaba más de ellos y del cuerpo técnico, pero México aprovechó cada uno de los errores de la defensa y de marca de la selección. Es por esa razón que la Comisión de Selecciones ha tomado la decisión de borrar de la lista de candidatos a dirigir el próximo proceso al argentino Diego Martín Vásquez y buscar otro más experimentado y que sí de resultados esperados. Fue el periodista Bebeto Flores quien informó que la comisión ya designó a sus miembros a comenzar a estudiar varios perfiles de técnicos con peso importante dirigiendo selecciones y que tengan una buena trayectoria. Y ahora después de que termine la Copa Oro se deberá iniciar de cero, otra vez, tiempo perdido por las malas decisiones de los federativos. Así las cosas con la crisis en la selección. Y bueno, veremos a quién designa la comisión de selecciones para tomar esta selección que sigue con muchos problemas, que sigue resquebrajada, que no se ha podido recuperar de todos esos malos resultados que han sacado durante todos estos años desde las eliminatorias para el Mundial de Rusia. Desde ahí comenzó el declive de la selección nacional. Pero opinen amigos, ¿quién creen ustedes que debería tomar el puesto de la selección? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!